Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias, muchas gracias Carlos Joaquín. Pues González, pues preguntarte antes que nada, ¿cómo les fue en la reunión con la Secretaria de Gobernación? Es la primera vez que se reúnen los miembros de la CONAGO, pero ya mocha, sin los miembros, los diez miembros de la llamada Alianza Federalista que pintaron su raya recientemente. Todo fue bien, tuvimos una reunión, me parece... Virtual, ¿verdad? ¿Fue virtual? Sí, sí, fue virtual, efectivamente. Nos reunimos, una reunión, me parece muy productiva. Vimos los avances y el comportamiento que el coronavirus, que el COVID ha tenido en los diferentes estados durante estos meses, vimos parte de lo que será la actualización del semáforo federal para la próxima semana. Tuvimos la oportunidad también de darle seguimiento a los acuerdos que habíamos llevado a cabo en la reunión que tuvimos en San Luis Potosí cuando estuvo el presidente en materia de los esquemas de federalismo, de los convenios de coordinación fiscal, para tener ya a iniciar las reuniones con el secretario de Hacienda, que esto será durante la próxima semana. Ahora, hablamos también sobre desarrollo turístico, me dio mucho gusto que pudiéramos hablar sobre ello. El secretario de Turismo mencionó algunos de los datos de recuperación que esperamos en materia turística, que particularmente a Quintana Roo le es muy importante. En fin, me parece que fue una reunión muy productiva. Ahora, dime, ¿cómo ves el éxodo de los diez gobernadores que dejaron Mocha a la Conago? Bueno, entiendo, Pepe, la voluntad de ellos, la molestia que en este momento tienen derivado de no haber recibido alguna respuesta de manera directa a las peticiones que se hicieron durante la última reunión de Conago, al deseo de una nueva revisión al esquema federalista de México, sobre todo a la parte fiscal. Entiendo esa situación, pero a mí me parece que la Conago es una institución, un espacio de gobernadores, de gobiernos estatales, donde tenemos reuniones en las que intercambiamos opiniones, comentarios, experiencias. Tenemos mesas de coordinación que encabezamos diferentes gobernadores, tanto de la parte social como de la parte turística, como del sector del trabajo. En fin, todos tenemos una mesa de coordinación que nos permite conocer mucho más lo que pasa en nuestro estado, en nuestra región, en todo el país. Y eso, pues me parece que se pierde al salir y echar la culpa a un tema de no contacto o de no respuesta del gobierno federal cuando hablamos de una institución de gobiernos estatales. A mí me parece que lo que hoy tenemos que hacer es buscar unidad, trabajo en equipo, fortalecimiento, que es lo que necesitamos como país. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de permanecer en Conago. Hablo de los gobernadores, que también somos de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pero que no tomamos esta decisión. Somos el gobernador de Baja California Sur, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Yucatán y un servidor, quienes decidimos permanecer también en la Conago y mantener estas acciones en favor de las buenas relaciones que debemos de llevar y de la experiencia que debemos de compartir. ¿Crees tú que en el éxodo de los diez integrantes de la alianza federalista hay, como dijo el presidente, una intención de carácter político con miras a las elecciones del año entrante y, bueno, las presidenciales de dos mil veinticuatro? No, yo no creo eso. Ellos han sido muy claros, inclusive con nosotros mismos, siempre han manifestado de manera directa el deseo de una convención nacional hacendaria, de una revisión a los estados que más aportan al país y reciben menos recursos, buscan una mayor cantidad de recursos para los estados, para sus estados y para sus municipios, no han encontrado una respuesta al respecto y han tomado esta decisión. ¿Tú se has encontrado esas respuestas? Además, porque entiendo que los gobernadores están peleando mayor equidad en el pacto fiscal, una revisión del pacto fiscal, ahora con el proyecto de presupuesto económico para dos mil veintiuno, pues tengo entendido que a los gobiernos, no sé cómo le va a Quintana Roo, les van a quitar un poco de lo que estaban recibiendo por la situación de austeridad. A mí me parece que es necesaria la revisión fiscal, una nueva visión fiscal, por supuesto que sí, pero me parece que no es la forma, rompiendo con Conago, como esto se va a dar o va a tener resultados. Esto tendrá que ser un esquema de diálogo, de convencimiento. Yo he aportado en ese sentido de la posibilidad de mayores esquemas recaudatorios de forma local que hoy la Secretaría de Hacienda no le pone toda la atención a una muy buena parte de derechos e impuestos existentes que tienen baja recaudación y que si fueran desde lo local tendrían mucho más éxito, como ocurrió con la zona federal marítimo terrestre, por ejemplo, porque la zona federal era algo prácticamente no cobrable, casi de cero de recaudación. Cuando pasó a los municipios en conjunto con el Estado, hoy, por ejemplo, un municipio como Benito Juárez o Solidaridad en la Riviera Maya, pues cobran más de 140, 150 millones de pesos al año, que les es muy importante y que entiendo que a nivel nacional no representa un monto tan grande, pero para nivel local son esquemas de recaudación muy importantes que se convierten también en recursos que pueden ser utilizados para el bien del Estado o del municipio. Esto mismo pudiera llevarse a cabo también dentro de una revisión fiscal, no solamente el pedir más recursos, sino buscar esquemas que permitan una mejor recaudación de tipo local. Por cierto, Carlos Joaquín González, gobernador, a partir del próximo lunes se va a reanudar en tu Estado el turismo cultural. Sí, empezamos de nuevo ahora con la apertura de las zonas arqueológicas. Nos da mucho gusto que esto ocurra. Como bien sabes, las zonas arqueológicas son espacios muy atractivos para el sector turístico, para el producto turístico que Quintana Roo ofrece. Las zonas como Tulum, como Cobá e inclusive el mismo Chichen Itza en Yucatán, por la cercanía que tenemos, representará y ofrecerá también una posibilidad de nuevo de un mejor producto turístico, que ha venido reforzándose ya, que ha venido recuperándose afortunadamente durante estos últimos días, que ha alcanzado ya cerca de 200 vuelos al día al aeropuerto de Cancún, que ya rebasa los 30% de ocupación hotelera. En fin, me parece que esto vendrá a darle de nuevo fortaleza a nuestro turismo. Sí, en este proceso de reactivación económica luego de la pandemia. Bueno, todo lo que estamos sucediendo a consecuencia de la gravedad de la pandemia, ¿no? Así es, y seguir avanzando en el semáforo, tanto federal como local, que nos permita una mejor recuperación económica y que podamos de nuevo devolverle a este Estado su fortaleza en la creación de empleos, en el desarrollo económico, en seguir siendo el hogar de muchas personas que llegan de otros estados del país en búsqueda de trabajo, de lograr un mejor nivel de vida para sus familias. Entonces, me parece que vamos por buen camino. Hay que mantener ese equilibrio entre el cuidado de la salud, el evitar contagios, el uso de los hábitos en esta nueva normalidad que nos permita la convivencia con el coronavirus y a la vez recuperarnos económicamente con mayor fortaleza. Habrá quien pregunte en este momento, Carlos, ¿es seguro viajar a Quintana Roo? ¿Es seguro viajar a la Riviera Maya? Lo es, es absolutamente seguro. Los hoteles, los parques temáticos, ahora las zonas arqueológicas, tienen protocolos muy estrictos de atención, de movimientos, de distancia, del uso de estos hábitos de los que yo hablo. Han trabajado muchísimo en ello. Nosotros, a través de la Secretaría de Turismo Local, generamos una plataforma donde fueron llevados estos protocolos, revisados, autorizados, y se han implementado en conjunto con ellos y han resultado muy bien, garantizan esa certeza, esa seguridad en el cuidado a la salud y en el que seguramente podrán divertirse mucho porque además están los destinos extraordinarios, la playa espectacular, vale mucho la pena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.